Pero a propósito de toda la inseguridad que estamos viviendo, la situación legal del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, podría complicarse tras la declaración de un testigo clave en investigación por presunto abuso de autoridad. Se trata, además, de una persona muy cercana a él, del capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, Yarlequé, conocido como Culebra, quien asistió a una diligencia fiscal el último martes. El abogado del capitán izquierdo, el doctor José Carlos Mejía, lo que ha informado es que su defendido, el oficial de la Policía, ha presentado un USB con cinco nuevos audios que contienen la voz del ministro Santibáñez y que fueron grabados durante una reunión sostenida el pasado 21 de mayo de este año. La investigación contra Santibáñez se inició tras la difusión, recuerdan ustedes, de un primer audio en el que el titular del sector presuntamente pedía al capitán izquierdo controlar al periodista de la Encerrona, Marcos Cifuentes. Bueno, recordamos, ¿no?, las declaraciones de Santibáñez negando en todos los tonos que la voz fuera suya, pero la defensa del capitán izquierdo asegura que el registro sí pertenece al ministro del Interior. Es bastante delicado lo que ha dicho el abogado del capitán junior izquierdo al sostener que su patrocinado tiene audios donde Juan José Santibáñez confiesa el presunto pedido de la presidenta Dina Boluarte a cambio de ser nombrado titular del Mininter. Supuesto pedido que tendría que ver con la desactivación de la Diviac.